Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de dos accidentes registrados el sábado en la tarde en la zona urbana, uno de ellos en el fraccionamiento San José y el otro en la carretera Almante, a unos cuantos metros de la dirección de agua potable y alcantarillado. El primero de los percances sucedió aproximadamente a las cuatro de la tarde en la calle Santa Cecilia, entre Santa María y la avenida Universidad de Ciudad Valles, a un costado de las instalaciones del ICES. La unidad protagonista fue una camioneta Mazda modelo 2001 de color gris de procedencia extranjera, conducida por el joven Ramiro Sustaita Ramírez, de 27 años de edad, con domicilio en el ejido San Felipe de este municipio, quien transitaba por la calle Santa María y al dar la vuelta en Santa Cecilia para enfilar hacia el boulevard Valles Tampico, debido a la velocidad, perdió el control y después de chocar contra la cerca del plantel, se volcó, con apoyo de elementos de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, rescataron al conductor y lo trasladaron a una clínica particular. Por otra parte, minutos después de las cinco de la tarde, en la carretera Valles Mante, en las inmediaciones de las instalaciones de la DAPA, se salió del camino y chocó contra el tronco de un árbol una camioneta tipo pick-up de color blanco de doble cabina, manejada por Gilberto Vega Díaz, de 68 años, con domicilio en el fraccionamiento Bugambilias, quien fue llevada al Seguro Social por personal de la Cruz Roja. Al resultar colaboraciones en cejas y pómulos. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.